¡Liz! ¡Porevo animal! ¡La pera! ¡Somos lo que somos! ¡Presente! ¡Cinema Music! ¡Severable Night! ¡Raj! ¡Raj! Son los sueños de nuestra niñez. Aquellos en donde volamos. En donde nos sumergimos. Eso lo podéis lograr. ¡Bienvenidos a Parque Salvaje! ¿Te convierten en un animal salvaje? ¡Esos cachorritos son una monada! Le conté a papá cuál era mi deseo y dijo que podía hacerlo realidad. ¡Me toca a mí! ¡Ja, ja! ¡Por fin tengo pelo! ¡Y mogollón! No será difícil si trabajáis en equipo. Quien logra obtener más puntos será el ganador. ¡Ahora a ser salvaje! ¡Ahora a ser salvaje! ¡Ahora! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vive una emocionante aventura! ¡Y conviértete en tu animal favorito! ¡Vive a la serna! ¡Por fin! ¡Ay! ¡Ahora a ser salvaje! ¡Ay! ¡Ahora a ser salvaje! ¡Somos lo que somos!